Presten mucha atención porque el Norte y Corea del Sur están iniciando ejercicios navales en medio de lanzamientos misilísticos por parte de Corea del Norte. Las prácticas empezaron después de que Corea del Norte disparara dos misiles balísticos hacia el mar de Japón. Aquí ustedes pueden ver el portaaviones de propulsión nuclear, el USS Nimitz de la Armada del Norte, capaz de portar un ala aérea de 90 aviones y su grupo de ataque que incluye buques de guerra armados con proyectiles guiados que realizó este lunes ejercicios conjuntos con la Armada Surcoreana en aguas territoriales del país asiático después de que Corea del Norte lanzara dos misiles balísticos de corto alcance que cayeron en el mar de Japón. Terminadas las maniobras, al sur de la isla de Yehu, el portaaviones de 10.000 toneladas de desplazamiento llegará el martes al puerto surcoreano de Busan, según confirmó el Ministerio de Defensa Surcoreano citado por la agencia local Jonghap. La Armada de Corea del Sur está representada en los ejercicios por el destructor Senhon El Grande, equipado con el sistema antimisiles A-X, así como también por el destructor Cho Jeong, una nave logística. Según la rueda de prensa ofrecida a bordo del portaaviones por el contraalmirante Christopher Suine, ha dicho que no se siente amigasado ni preocupado por Corea del Norte porque tiene muchas capacidades de las que ha hablado, mucha información compartida con la República de Corea y nuestra fuerza conjunta es lo que ha señalado en las últimas horas. En septiembre del año pasado, Estados Unidos había desplegado el portaaviones de propulsión nuclear el USS Ronald Reagan en Corea del Sur para utilizarlo en maniobras conjuntas con las fuerzas surcoreanas japonesas. En paralelo a esta información, Kim Jong-un en las últimas horas, mucha atención, ha ordenado aumentar la producción de materiales para armas nucleares. Según el líder norcoreano, este tipo de equipo sirve de medio como para disuasión, y Pyongyang no tendrá que usarlo si está completamente preparado. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado aumentar la producción de materiales nucleares aptos para armamento con el fin de mejorar la capacidad nuclear del país, informó este martes la agencia estatal KCNA. Con el fin de aplicar plenamente el plan del Comité Central del Partido de aumentar exponencialmente el número de armas nucleares, se requiere ampliar la producción de material nucleares apto para armas y acelerar la producción de armas potentes, afirmó Kim Jong-un, quien fue citado por la agencia. Además, el gobernante instó a seguir esforzándose por fortalecer sin descanso las fuerzas nucleares del país. Según el líder norcoreano, este tipo de armamento sirve en medio para disuadir, y Pyongyang no tendrá que usarlo si está completamente preparado. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Jun-Chuk Jeol, declaró que su país no debe proporcionar ayuda financiera ni económica a su vecino del norte, mientras que éste posea y siga mejorando sus armas nucleares, comunicó la agencia John Hap, citando al portavoz presidencial surcoreano. Indicó, a partir de ahora el Ministerio de Unificación debe dejar de conceder regalos a Corea del Norte, y dejó claro que mientras persigan el desarrollo nuclear, no podemos darle ni un solo one, es decir, ni un solo peso. La disposición norcoreana llega en medio de la escalada de tensiones en Argentina hacia Pacífico, mientras Seúl y Washington llevan a cabo ejercicios militares conjuntos regulares que han sido calificados por Pyongyang como preparativos para una guerra de agresión en su contra. Al respecto, el director general del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería Norcoreana, Jun-Chuk Su, subrayó la semana pasada que exigir a Pyongyang a que renuncie a las armas nucleares sería una declaración de guerra, y cualquier fuerza que intente hacerlo debe saber que este país responderá con total decisión a las exigencias por parte de Occidente.